revisando, observo este, tengo algo de esta parte de miel, pero aquí miren esto va así, esto es así, entra por acá noto ciertas hormigas pero esto ya tiene tiempo así los nidos destrozados, aquí hay una división para que ya hicieron el nido de aquí arriba y aquí llegaron para la miel, aquí no veo sino pulverizados, esto es increíble hoy 26 de junio 2020, fin de la colmena